Aquí en Barrio Aeropuerto, los vecinos incluso hasta tienen que tomar agua de una zanja para limpiar los baños porque acá APSA no da respuestas. Estamos en 11 y 607 en la Plaza de las Américas. Hablamos con el pueblo de la ciudad que esto nos cuenta. Esto no es de ahora, esto viene hace 6, 7 años atrás. Se viene arrastrando la problemática cada vez más complicada porque no hay inversiones, no se hace nada. La red tiene 40 años para cuando había 30.000 habitantes acá y ahora somos 150.000 en todo Villalvira. Y esto no es propiedad nuestra nada más, sino que tenemos en toda la región. Más allá de lo que se paga, sea mucho o sea poco, uno a veces está dispuesto a hacer un esfuerzo y pagar más para que se solucione, pero el problema es que no hay. No hay, a través de eso no es solamente el tema del agua. El tema de las cloacas es fundamental. Estamos tomando agua contaminada que se mandó a analizar y el mismo químico nos dice que ni aún echándole el máximo de cloro permitido por la OMS se eliminan las bacterias que tiene. Tiene arsénico que es altamente cancerígeno que tenemos en la puerta de un jardín. Residuos, bueno, los no habituales, pasan cuando quieren, no se hace poda. Por ejemplo, el jardín de infantes, estamos pidiendo la poda, mirá lo que es los árboles. Hace dos años y no, ni cinco o dos, nadie está de bolilla.